Música Música A dónde vamos y a dónde queremos, que no vamos a olvidar, que no importa cuántas leyes nos quieran imponer, que no importa cuántas cosas quieran hacer para que no vengamos más a esta plaza. Esta plaza es de nuestros hijos y ahora es nuestra y como tal la vamos a defender y desde aquí seguramente saldrá lo que todos queremos. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Música Música